Sí. Hola, ¿cómo estás? Encantada de saludarles y gracias por invitarme. Mucho gusto. Bueno, cuéntanos, ¿así cuánto tú estás en Canadá? Bueno, yo estoy en Canadá hace 20 años. Vine inicialmente temporalmente y finalmente pues terminé aquí más de lo pensado. Soy consultor regulado de inmigración. También estando acá hice una maestría en estudios ambientales, que es otro de los temas que me apasionan. Soy abogada de la Universidad Javeriana en Colombia. Bogotá. Pero allí practiqué en Bogotá, exactamente. Practiqué algunos años y ya luego estoy acá. Vale, súper. Yo creo que ese es como también el sueño de muchos estudiantes, es decir, ir a conocer el país y seguramente una vez ya se enamoran y lo que quieren es quedarse. Entonces, pues qué bien que lo lograste. Bueno, sí, todos tenemos nuestra historia y bueno, si les gusta, es una buena alternativa. Bueno, entonces, ¿cuándo quieras iniciar? Vale. Bueno, entonces entiendo que la idea de nuestra... Vamos a compartir la pantalla para mostrarles una presentación que es más fácil, pues en la medida en que es un tema bastante, bastante extenso. Entonces, la idea de estos 25 minutos es para que ustedes tengan información sobre el por qué estudiar en Canadá. Es una herramienta para inmigrar a este país. Entonces, son dos objetivos muy claros los de esta charla. Primero, entender por qué estudiar en Canadá es una buena alternativa y de qué se trata el sistema de inmigración canadiense. Entonces, ¿por qué estudiar en Canadá es una buena alternativa? Básicamente, la idea es que ustedes, si están pensando en inmigrar a este país, la pregunta es, ¿son mis talentos que tengo hoy en día lo suficientemente buenos para poder aplicar a la residencia permanente, sí o no? Y los talentos a los que nos referimos son básicamente educación, conocimiento de inglés o francés, experiencia laboral y la edad que tengamos. Si son suficientemente buenos, y esto ya lo veremos con más detalle en unos minutos, pues casi que no se necesita estudiar en Canadá. Pero la mayoría de las veces, estudiar en Canadá no solo hace que estos talentos lleguen a ser suficientemente buenos, sino además nos potencializa la posibilidad de tener un perfil de profesional exitoso para poder aplicar a la residencia permanente en el futuro. Entonces, ¿qué nos da estudiar en Canadá? Estudiar en Canadá nos da puntos adicionales en el sistema de selección de candidatos que existe hoy en día para inmigración, que se llama Express Entry, y como les digo, ya hablamos de eso en un momento. Nos da la posibilidad de mejorar nuestro conocimiento de inglés o de francés o de ambos, depende de lo que estudiemos, y eso no solo nos da la posibilidad de tener mejores puntos en el sistema de selección de candidatos, sino pues en nuestra posibilidad de conseguir trabajo y todo lo demás. Nos da la posibilidad de hacer conexiones que nos puede abrir puertas al futuro, y nos da el acceso a los procesos de reclutamiento. Muchas veces, muchas compañías van a los colleges, a los campuses de los colleges y las universidades a reclutar posibles empleados para sus compañías. Entonces, estudiar en Canadá nos da esa exposición. Pero, ¿qué pasa? No todos los programas nos sirven para este objetivo. Entonces, es súper importante que si nuestro fin último es inmigrar, escojamos los programas que nos ayuden a potencializar el tema de inmigración en Canadá. Entonces, para maximizar puntos, el primer aspecto que quiero resaltar es que si vamos a estudiar un estudio postsecundario, en últimas queremos llegar a estudiar en una universidad o en un college público, porque esos son los que nos van a dar puntajes suficientes, nos van a dar adicionales, perdón, nos van a dar permiso de trabajo y todo lo demás. Las otras instituciones, bien sea cuando venimos a estudiar inglés únicamente o luego hacemos transición a un college privado, que generalmente son mucho más, lo que se dice acá, hands-on, mucho más técnicos, mucho más ir y trabajar y generalmente los precios son más reducidos, es una buena alternativa para eventualmente llegar a tener el perfil para aplicar a universidades o colegios públicos. Pero también, si podemos aplicar desde el principio a universidades y colegios públicos, nos va mucho mejor. Yo supongo que ya han hablado durante el día sobre este tema, pero en Canadá hay colegios públicos y privados. Los públicos son los que el gobierno canadiense les da dinero, entonces son, digamos, como más controlados, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto también representan ventajas inmigratorias que los colegios privados no tienen. El otro... Perdón, es que acá digamos que hay dudas con respecto a eso y es como si uno hace una carrera específica en un college privado que también está en uno público, ante migración se va a averiguar una diferencia de puntaje por no estudiarlo en el público, es decir, es mejor hacerlo en el público, ¿sí? Es que desde el punto de vista de inmigración, estudiar en un college privado no nos da puntos. Estudiar en un college público, sí. Entonces, si hacemos una carrera de administración, por ejemplo, de negocios, en un college público, para poner un ejemplo en Ontario, en el George Brown College o en el Seneca College, versus si lo hacemos en un college privado, para efectos de inmigración no nos va a dar puntos a hacerlo en el college privado. Si lo hacemos en el college público, nos da 15 puntos adicionales en el sistema que ya vamos a ver en unos minutos, pero además podemos aplicar a un permiso de trabajo después de haber estudiado. El college privado no nos da esa posición. Ok. Y la diferencia entre... Para que ustedes sepan cuál es público o privado, pregúntenle al college, ellos les dan esa información. Y obviamente ustedes, o sea, agencias como YouTube y todas las agencias y todas las personas que trabajamos en este ambiente, les podemos dar guías si un college es público o privado. El otro aspecto es decir que el programa tiene que ser tiempo completo. O sea, no puede ser medio tiempo o educación a distancia o educación virtual. Hay definición específica en cada provincia de que es tiempo completo. Lo mismo, el college al que vayan a estudiar les van a decir si los programas son tiempo completo o medio tiempo. Tiempo completo nos da todas las ventajas migratorias que vamos a hablar en un momento. Medio tiempo no nos da ventajas migratorias. El programa, el otro consejo es que sean de una duración entre uno a tres años, ideal dos. Y dos años nos potencializa igual todas las ventajas para poder aplicar a la residuja en el futuro. Y en todo caso, los programas no deberían ser menos de ocho meses. Y no pueden ser menos de ocho meses, pero no nos dan ninguna ventaja migratoria. Y el último consejo es que sean una disciplina que les permita adquirir experiencia laboral calificada. No es que, y esto es súper importante entenderlo, en la mayoría de los programas de inmigración en Canadá y especialmente de los que vamos a hablar ahorita, no requerimos trabajar en la misma área en la que estudiamos. No se necesita, pero estudiar en un área que nos permita conseguir trabajo más fácil, pues nos va a hacer en últimas la vida más fácil. Entonces, por eso también es importante escoger el programa que queremos potencializar. ¿Cómo funciona el sistema de inmigración hoy en día? Yo le digo que es un enredo, pero en realidad ya no es tan enredo, pero básicamente yo lo escribo como un programa concurso, ¿no? Entonces, en un principio, lo que tengo que determinar es si soy elegible o no para alguno de los programas de inmigración. Si sí soy elegible, paso al paso dos, que es lo que se llama el banco de candidatos del expresen, que es literalmente, hagan de cuenta, presentarme ante el jurado y decir quién soy. Me llamo tal, tengo tantos años, he estudiado esto, lo que sea. Y el paso tres es que el jurado decide si soy lo suficientemente bueno o no para que me invite a aplicar a la residencia. Entonces, en el paso dos entra toda la gente que quiere una residencia permanente y el jurado lo que hace es escoger el mejor candidato. Se hacen rondas de invitación en promedio dos veces al mes. Varía muchísimo. Ahorita con el tema de la pandemia han estado bastante más activos en términos de rondas y eso, pero ese es el promedio. Y si no se escogen, nos dan 90 días, en la actualidad antes de las 60, para que les enviemos por escrito o toda la documentación probando que todo lo que le dijimos en el paso dos es verdad. Entonces, de eso se trata en una manera muy implicada, pero sí muy didáctica, el tema de la residencia permanente en Canadá. Acá, perdón, te interrumpo una pregunta. Ahí digamos que si dan ese plazo de los 90 días como para de nuevo verificar la información, ¿es posible que uno adjunte nueva documentación para sumar más puntos o ya lo que quedó, quedó? No, ya lo que quedó, quedó. Muy buena pregunta. En el banco de candidatos, cuando entramos al banco de candidatos, decimos quiénes somos, damos en ese momento la única información concreta en términos de documentación que nos van a pedir es el número y en la referencia de nuestro examen de ingles o de francés. Y si estamos diciendo que tenemos credenciales académicas en el exterior, nos van a pedir el número de el documento que nos piden para validar esto. Entonces, si no tenemos examen de ingles o de francés, ni siquiera podemos llenar el perfil de expresión. Y en términos de educación, si tenemos esa validación, se llama Educational Credential Assessment o S.A., si tenemos eso, nos van a dar puntos por educación. Si no lo tenemos, no nos van a dar puntos por educación. Pero cuando estamos en ese pool de candidatos y resulta que lo enviamos porque no hemos recibido la credencial universitaria, pero ya la recibimos, podemos actualizar, podemos volver a nuestro perfil, que todo esto es en línea, y decir, mire, ya tengo este credencial y este es el número. O si volvemos a repetir el examen de ingles o de francés y nos dio mejor puntaje, podemos meternos y actualizar. Pero ya una vez recibimos la invitación a aplicar, o sea, en el paso tres, ya no podemos mejorar más y no hay necesidad de mejorar más porque ya cuando nos invitaron es que el gobierno ya no se encontró lo suficientemente bueno. Ahora ahí lo que nos dicen es que usted me dijo que usted trabajó cinco años en tal compañía, pruébemelo. Entonces, ahí es que es la evidencia documental de que lo que dijimos antes es verdad. Las categorías, o sea, el tema de residencia permanente es súper extenso y esté, digamos, bastante detallado. Entonces, no lo podemos hablar con tanto detalle en esta charla, pero digamos que esto es una información general. Ese pasó uno, cuando dijimos acá que es la elegibilidad, estos son los programas actuales de elegibilidad, tal que se llama Canadian Experience Class, o experiencia canadiense, el trabajador calificado, el trabajador técnico calificado, y los programas provinciales. Los programas provinciales, como su nombre le indica, no son federales y cada provincia tiene sus propias reglas, pero los incluyo acá porque estando en ese pool de candidatos, en ese paso dos, las provincias también pueden entrar y mirar. Y si hay alguien que les llama la atención, la provincia les puede decir, mire, lo invitamos a que aplique directamente con nosotros la provincia de tal, porque queremos que usted califique. Aparte de eso, los programas provinciales también se puede hacer aparte del Express Entity, pero como les digo, este es un tema súper, súper amplio, que no nos da tiempo y no los quiero confundir, pues, con eso. Entonces, teniendo en cuenta que estas son las categorías del paso uno, determinamos si somos elegibles o no. Entonces, aquí viene el tema de si estudiar en Canadá nos ayuda o no nos ayuda para poder llegar al paso dos y al paso tres. Entonces, aquí hago como tres perfiles. Vamos a hablar del primero. Es que yo tengo 18 años y no tengo experiencia laboral o buen examen inglés. Entonces, y hablo de inglés, pero puede ser inglés o francés, ¿ok? Sino que, pues, inglés para facilitar la conversación, pero es indiscriminado. Entonces, si ese es mi perfil, yo no califico todavía para ningún programa de residencia, porque no califico ni para el trabajador por año, ni para el trabajar canadiense, ni para el técnico. Entonces, ¿qué pasa? Si si estudio en Canadá, entonces adquiero una educación superior y además, si puedo aplicar para un permiso, o sea, si estudio en un college público y me da permiso de trabajo, puedo trabajar al menos un año y probablemente voy a tener un mejor inglés. Entonces, en ese momento, cuando he terminado mi año de trabajo y después de haber terminado mis estudios, voy a poder ser elegible bajo la categoría de experiencia laboral canadiense. El segundo escenario, perdón, es si tengo entre 21 y 25 años, eso es especulativo, pero es como para ilustrar. Si tengo entre 21 y 25 años, ya he terminado un programa postsecundario de dos o tres años, pero no tengo experiencia laboral, acabo de salir de la universidad y no tengo experiencia laboral, lo mismo, no califico todavía para ninguno de los programas de residencia, pero si estudio en Canadá, adquiero una credencial adicional, o sea, que nos va a dar más puntos también, insisto, ahorita aclaramos estos los puntos, voy a, si trabajo después de graduarme por el año en Canadá, voy a poder obtener y mejor mi examen de inglés, probablemente voy a ser elegible para la residencia permanente en Canadá bajo el programa del Canadian Experience Class. Digamos que, perdón, yo te interrumpo tanto, sino que es algo para que vayamos despejando. Si tengo estudios superiores y trabajo en mi país de origen y en Canadá pues hago el curso específico y luego el postgraduate, work visa y demás, esos estudios y trabajo que tuve en mi país de origen ¿me ayudan a sumar puntos o no equivalen a nada? Sí, ayudan a sumar puntos. Sí sirve, pero solo, ah, discúlpame, me adelanté. No, con mucho gusto. En conjunto, si sirve, solo depende. Por ejemplo, si ves en el primer escenario que acabamos de ver, si no tengo ni estudios ni experiencia, no califico. En este segundo escenario tengo estudios, pero en mi experiencia no califico. Pero la diferencia entre el primero y el segundo escenario es que en este segundo escenario esta persona va a tener dos credenciales universitarias que nos va a dar más o postgraduadas, pues, postsecundarios que nos va a dar más puntos que si solo tenemos una. Entonces, por ahí es también bastante útil. ¿Ok? En el tercer escenario que tenemos es si, ay, perdón, el tercer escenario es, ¿dónde está mi tercer escenario? Aquí está. Si tenemos entre 25 y 36 años, por ejemplo, el perfil que terminamos ya nuestros estudios universitarios, trabajamos en nuestro país de origen, tenemos por lo menos un año de experiencia laboral en nuestro país de origen y tenemos un nivel de inglés o de francés medianamente bueno o bueno, por decirlo de alguna manera. Entonces, puede que sí califique al sistema a la elegibilidad porque califico, perdón, califico bajo el programa de trabajador calificado forán. Pero, ¿qué pasa si estudio a lo mejor, califico, pero a lo mejor no tengo suficientes puntos? Insisto, ya mirámosle los puntos. Entonces, ¿qué pasa si estudio en Canadá? Si estudio en Canadá, insisto, lo que hablamos antes, adquirimos una nueva creencia universitaria que probablemente va a significar más puntos en el aspecto de educación. Voy a tener la posibilidad de acumular experiencia laboral canadiense, por lo tanto, voy a poder aplicar bajo esa categoría de experiencia laboral canadiense y voy a poder mejorar mi inglés o francés. Entonces, al final, esta persona era elegible bajo el programa de trabajador calificado, sino también para el trabajador canadiense. Entonces, se le amplía de nuevo el rango de posibilidades. Entonces, esto es un poquito más ilustrativo y sobre todo se conecta con el tema de las puntas. Estas evaluaciones que ven ahí o estas tablas que ven ahí son las, el calcular los puntos que nosotros hacemos cuando alguien nos dice, mire, yo quiero aplicar para la residencia canadiense y este es mi perfil, yo soy esta persona y tengo, ya hice mi examen de inglés y no tengo experiencia laboral o lo demás. Entonces, por ejemplo, en este escenario uno es una persona, yo le llamo Greta, una chica joven que acaba de salir de su colegio, de su guachillerato, entonces tiene 18 años, entonces tiene bastantes puntos en términos de edad, pero su nivel de educación es solo de, perdón, de high school, entonces tiene 30 puntos nomás, su inglés es bastante bueno, o sea que digamos que tendría buenos puntos por ahí, pero todo lo demás no tiene. Entonces, no solo esta persona no es ni siquiera elegible, pero así fuera elegible, probablemente tiene muy poquitos puntos. Si viene y estudia en Canadá, primero va a tener más edad, entonces se potencializa el número de puntos entre 20 y 29, es el mayor, la mayor cantidad de puntos que podemos tener cuando estamos en esa bella década, en esa bella década, entonces tenemos 110 puntos en la educación, si vino e hizo un bachelor de 4 años va a tener 120 puntos, su inglés probablemente va a mejorar, así que como ven estamos pasando de un CLB, o sea CLB es la, como le llamamos acá, al Canadian Language Benchmark, pero hagan de cuenta que del I, el punto 6, pasamos a una del punto 8, entonces ahí nos subió un montón también los puntos, exacto, y vamos a tener experiencia laboral canadiense, yo supongo que ustedes también en el resucitado del día han hablado del permito de trabajo de Post-Vaduation World Permits, pero si no lo tocamos al final un poquito, pero básicamente tengo derecho a aplicar un permiso de trabajo después de que terminé mis estudios y en ese caso voy a poder acumular un año de experiencia laboral canadiense después de haberme graduado, que significa 40 puntos y los otros factores que son como combina inmigración, entonces al final todo esto para mostrarles que una persona con un buen perfil, pero sin experiencia laboral, sin educación superior o lo que sea, tiene 221 puntos, estudiando en Canadá dos años después de haber estado en Canadá o tres años después podemos potencializarlo a 462 puntos. el otro caso es alguien mayor en donde ya tenía ya tiene un estudio universitario como ven a mano izquierda y allí tiene 120 puntos, su nivel de inglés es decente, o sea que tiene 17 puntos por cada categoría, pero no tiene experiencia laboral canadiense porque nunca ha entrado a Canadá, ya ha podido trabajar en Canadá y por lo tanto de ahí no tenemos muchos puntos. Si la persona estudia en Canadá, aunque vamos a perder puntos por edad en un escenario como este que ya dejó de tener 29 años y pasó la década de los 30, empieza a perder puntos, entonces perdemos ahí 5 puntos y por cada año vamos perdiendo 5 puntos, pero empezamos a ganar puntos por educación, probablemente al menos siendo bien conservadores en este escenario vemos que subió dos categorías o sea dos de sus esquíos en inglés la subió, tenemos un año de experiencia laboral canadiense y por lo tanto nos da también más puntos en lo que ellos llaman transferibilidad de habilidades, entonces insisto de 313 podemos pasar a 444 puntos después de haber terminado de estudiar y después de haber ganado un año de experiencia laboral canadiense. Entonces estos dos escenarios digamos que les ejemplifica en mi criterio bastante de manera muy didáctica el por qué estudiar en Canadá termina siendo una muy buena herramienta para poder llegar a este punto en donde tenemos 444 puntos por ejemplo en este escenario y poder llegar al paso dos de nuestro concurso que hablamos al principio y en ese paso dos 444 puntos nos va a dar más chances que 303 entonces probablemente nos van a escoger a nosotros primero que a la Alexandra que se quedó en nuestro país de origen que no estudió en Canadá que no trabajó en Canadá entonces por eso estudiar en Canadá es súper súper útil preguntas frecuentes cuando que me hacen a mí cuando dicen bueno decidimos que vamos a estudiar en Canadá porque efectivamente nuestros talentos no son o lo suficiente o lo suficientemente bueno entonces vamos a estudiar en Canadá puedo irme con mi familia la pregunta es sí siempre y cuando entiendan que cada uno tiene que mandar su aplicación esto que significa en términos prácticos el estudiante manda su aplicación de permiso de estudio el trabajador o el esposo o esposa manda su aplicación de permiso de trabajo si es elegible por ejemplo y los niños cada uno manda su aplicación de permiso de estudio eso se puede hacer todo el tiempo pero eso no significa que es una sola aplicación son todas las aplicaciones por separado si quiere aplicar a la residencia debería hacerlo también cada uno por separado o digamos que se apegan al aplicar que fue el estudiante que fue el que ganó puntos claro no muy buena pregunta no ahí aplican como grupo familiar la diferencia entre ese momento y este es que en ese momento el grupo familiar depende de el solicitante principal y si al solicitante principal le dicen que sí a todos le dicen que sí en términos de permisos de estudio y de trabajo pasa que por ejemplo al estudiante le dicen que sí pero a la pareja le dicen que no porque el estudiante dicen sí tiene sentido que usted se vaya a estudiar lo que va a estudiar y eso pero a la pareja dicen en cambio usted no porque usted no tiene ningún vínculo en su país de origen diferente a su pareja que se va a ir con usted y usted no va a volver entonces son de esas decisiones rarísimas que hace inmigración pero las hace entonces en ese sentido y la razón por la cual hago este énfasis es porque cuando aplicamos con grupo familiar para permisos de estudio tenemos que asegurarnos que tenemos un buen perfil de todos los miembros de familia no porque yo soy el esposo o la esposa de alguien que va a estudiar tengo derecho a que me den la visa yo tengo derecho a aplicar a que me den la visa pero yo tengo que convencer a inmigración que cumplo con el criterio de la aplicación entonces por eso hago énfasis que si pueden mis hijos estudiar gratis depende sobre todo los niños que están en colegio elemental o secundario algunas provincias permiten que los hijos estudien gratis siempre y cuando los padres tengan permisos de estudio o de trabajo otras no otras provincias depende de qué tipo de estudio están haciendo entonces por ejemplo en Ontario yo sé que si el estudiante va a un college privado no dejan que los niños estudien gratis les cobran matrícula pero si van a un college público si los niños pueden estudiar gratis entonces en últimas esto también no es New Senior sino depende de a dónde van a estudiar los padres entonces para eso eso es importante para que lo tengan en cuenta en el presupuesto que si la experiencia laboral que obtengan mis prácticas de estudio cuentan no cuando ustedes son estudiantes internacionales de un college o una universidad supongo también que ya lo han hablado en el día ustedes pueden estudiar mientras estudian todo lo contrario trabajar mientras estudian 20 horas a la semana mientras están estudiando tiempo completo si están haciendo sus prácticas programadas por la escuela o si están en vacaciones programadas por la escuela pero todo lo que hagan antes de graduarse desafortunadamente no nos cuenta para experiencia laboral canadiense para efectos de la residencia nos sirve para hacer contactos para empezar a buscar trabajo todo lo demás para obviamente ganar dinero mientras estamos acá pero no nos cuenta con experiencia laboral canadiense entonces eso eso es importante para que tengamos como los pies en la tierra y hagamos los planes de acuerdo a lo que realmente nos exigen que si puede trabajar mi pareja mientras yo estudio si siempre y cuando o sea insisto hay que mandar la aplicación si siempre y cuando estamos estudiando en un college público y la duración del programa es más de 6 meses si estamos haciendo un college privado la pareja no tiene derecho a aplicar el permiso de trabajo se habla mucho se dice mucho que canadá está buscando gente para poblar el país y mi respuesta es mi respuesta lo gusta ser la super explícita es sí pero tienen calificativos es decir no es que cualquier persona puede entrar entonces por eso es importante que sepamos del criterio hagamos una decisión informada tomemos una decisión informada y entendamos que canadá sí es un país que promueve inmigración pero quieren inmigración calificada por llamarlo de alguna manera o inmigración que adicione a las falencias que se tienen en el país entonces preparémonos preparémonos para el tema de inmigración que si estudiar en canadá me da derecho a la residencia permanente no no es una aplicación completamente diferente nos ayuda como ya vimos es un camino hacia eso pero no nos da derecho a ser residentes porque sí entonces insisto todo esto que hemos hablado en estos últimos minutos les muestra cómo estudiar es una herramienta pero hay que trabajar hacia el fin último de la residencia permanente yo creo que esto ya es lo que hablamos de la presentación yo soy una esta cosa me salió así con estos cositos eso es un poquito quién soy yo pues como les hablábamos al principio yo soy consultor de inmigración en canadá soy miembro activo del cuerpo regulador de esta profesión tengo pues bastantes años de experiencia en esto así que si ustedes requieren mis servicios yo ofrezco yo ofrezco los servicios de asesoría o de representación asesoría es contestarles preguntas representaciones hacer las aplicaciones por ustedes como su apoderado como su representante en efectos migratorios estoy a sus órdenes y bueno esto es mi información la única información que está aquí desactualizada es el teléfono de 416-363-4136 ese ya no existe porque debido a la pandemia todos estamos trabajando desde casa así que por todo lo demás me pueden contactar vía email o vía teléfono 417-777-7477 perfecto Ana muchas gracias entonces sí acá hay un par de preguntas preguntan si hay un tiempo específico que se demora el gobierno para enviar la invitación es decir dan un rango de tiempo o uno tiene que esperar uno tiene que esperar es decir no hay no hay un tiempo mínimo entre el paso 1 y el paso 2 lo controlo yo cuando soy yo elegible y cuando yo envío la aplicación entre el paso 2 y paso 3 cuando el gobierno me llame entonces depende de mi puntaje si mi puntaje es de yo que sé en tiempos antes de la pandemia si mi puntaje era de 500 puntos para arriba muy probablemente iba a tener la invitación a aplicar en la siguiente ronda de aplicaciones después de que la envié pero si mi puntaje era de 420 probablemente iban a pasar muchas rondas antes de que me escogieran y de pronto algún día hicieron una ronda de 420 estoy dando ejemplos pero entonces no hay un número específico Carlos pregunta el perfil dura perdóname también es para redondear la idea el perfil dura activo un año y después del año o lo renuevo o se retira o sea si no me han contactado en un año es porque tal vez mi puntaje no es el que solicitan todavía no fue suficiente exacto no fue suficiente para el año anterior pero eso no significa que no pueda ser suficiente para el siguiente año entonces lo renuevo y la idea es que también si ha pasado un año y no me han llamado pues probablemente lo que deberíamos hacer en este transcurso de este año que yo veo que pasan los meses y no me llaman es volver a repetir mi examen de inglés de pronto hacer examen de francés de pronto si estudié no sé bueno no puedo estudiar más para me dé más efectos probablemente la forma de mejorar el perfil exacto y si tengo un año de experiencia laboral y no me han llamado cuando cumpla dos años me van a dar más puntos entonces pues la idea es mejorar el perfil exactamente digamos que Carlos tiene una pregunta con respecto a eso de la experiencia que va con el tiempo digamos que no trabajó un año como tal sino un poco menos unos 10 meses pero en esos 10 meses cumplió con las horas que se cumplirían si trabajase un año ¿es eso válido? no las horas como se define tiempo completo en Canadá son 30 son al menos 30 horas a la semana o sea 1.560 horas 1.560 horas al año calendario o sea 12 meses si yo durante 12 meses hice más de 1.560 me da igual hice un año si yo en menos de 12 meses hice 1.560 o más porque hice oberta tiempo extra o lo que sea no me sirve es año calendario 1.560 horas mínimo o el equivalente en dos años si resulta que bueno pero es que no es el caso entonces sí si solo hiciste 10 meses de trabajo full time con extra años desafortunadamente no y digamos que Sebastián pregunta si hay como un límite para aplicar a la residencia si él tiene 37 años igual puede aplicar solo que no tiene tantos puntos porque no está en el rango como más selectivo ¿es eso correcto? de acuerdo no hay un límite no es que después de los 40 nos sirvas lástima que no tengo aquí la digamos el escenario pero básicamente después de los 45 si no estoy mal 45 o 46 tienes 0 puntos por edad entonces es lo que significa que si ustedes ven en esa primera línea nos da un potencial de 110 puntos para las personas que tienen de 20 a 29 años para las personas que tienen 30 años nos da 95 para las personas que tienen 31 nos dan 90 y van bajando así 5 puntos cada año entonces si yo tengo 0 puntos de edad yo ya estoy en desventaja con el que si tiene puntos de edad entonces no hay un límite pero en esos casos donde no tengo puntos de edad o tengo muy muy poquitos pues los tengo que compensar con otros factores entonces va a ser con educación o con experiencia perdón no con examen de inglés o francés también como ven acá si tengo hermanos o hermanas en Canadá nos da 15 puntos adicionales pero además si estudio en Canadá nos da otros 15 entonces en este caso de esta chica por ejemplo antes tenía solo 15 puntos en adicional ahora estudió en Canadá 15 puntos y además tiene hermano o hermana entonces 30 puntos adicionales si no tuviera hermano o hermana aquí tendría 0 aquí ya tiene 15 entonces si alguien que tiene 45 años o 40 o lo que sea quiere compensar esta parte de arriba pues si debería considerar educación para poder potencializar acá el número de puntos para mejorar su examen de inglés o francés o si habla los dos buenísimo sobre todo si habla francés como primera lengua y el inglés es decente también sube los puntos gigante aquí en el en el additional factors se da se da puntos adicionales cuando somos bilingües entonces pues esas son las maneras de potencializar esos puntos no hay mínimo pero si no tengo suficientes puntos no me van a llamar a aplicar listo también preguntan si una vez obtenida la residencia la pueden quitar es decir como que se incumpla algo y te digan que ya no puedes residir más de forma permanente en el país para mirar cuando yo tengo la residencia permanente la obligación de la residencia es tener 735 días en un periodo de 5 años entonces si al final de esos 5 años yo no tengo esos 735 días he incumplido con esa obligación y me la pueden quitar o yo puedo decir renuncio a ella pasa mucho que la gente se arrepiente y dice realmente yo no quiero irme a vivir a Canadá pero tampoco quiero tener problemas que cada vez que entro a Canadá me dicen usted está en incumplimiento de la ley entonces en esos casos por ejemplo la gente prefiere renunciar eso es en términos de los números de días de residencia que tengo que estar en Canadá para los otros defectos en los que nos pueden quitar la residencia es si dijimos mentiras entonces si resulta que yo me inventé que yo trabajaba en tal compañía y además falsifiqué exámenes de inglés o cosas así nada de esto estoy aconsejándolos por favor ni mucho menos pero si pasa eso cuando llega el momento de la ciudadanía o en cualquier momento inclusive ya siendo ciudadano si hay una investigación y encuentran fraude nos quitan tanto la residencia como la ciudadanía y hay más repercusiones legales entonces claro entonces sí pues en Canadá como debería ser en todos los países pues cuando estamos mandando la información hacemos una declaración que lo que estamos diciendo es verdad entonces si hay fraude o documentación fraudulenta nos pueden quitar la residencia y si no cumplimos el número de días que nos exige vivir en Canadá también nos pueden quitar la residencia y ese número de días que exigen vivir en Canadá puede ser en cualquier provincia o debe ser en la que uno hizo la aplicación no o sea puede ser esa es una muy buena pregunta el tema es cuando yo hago una cuando yo hago una aplicación a la residencia diciendo porque yo tengo un certificado de denominación de la provincia de Saskatchewan por ejemplo porque yo apliqué para el programa provincial de Saskatchewan yo debería estar recibiendo de Saskatchewan y si llega la ciudadanía y me piden mis direcciones de mis últimos cinco años y yo nunca viví en Saskatchewan probablemente me pueden iniciar un proceso de 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 misrepresentation lo que se llama misrepresentation o falta de información porque yo dije que iba a vivir en Saskatchewan y no lo hice entonces los programas federales no tienen ese problema porque los programas con los programas federales tú no te comprometes a vivir en ninguna provincia con los programas provinciales tú sí te comprometes a vivir en esa provincia y obviamente por la constitución y el capítulo de derechos y deberes nadie te puede obligar a quedarte en una provincia pero sí te pueden decir usted ni siquiera lo intentó quedarse en esa provincia ok muchas gracias Ana entonces si podemos volver al último slide para que vuelvan a tener como la información de contacto tuya que la están preguntando y de nuevo agradecerte por compartir este espacio con nosotros también a todos los asistentes cualquier duda en quietud que tengan con respecto a cursos destinos como el trámite de la visa de estudiante y demás nos pueden contactar sin problema y con Ana pues podemos asesorarlos para poder obtener así una residencia que puedan cumplir con su objetivo de vivir en Canadá claro que sí muchas gracias también de mi parte como les digo por favor si quedan súper atentas y si me van a contactar por favor háganlo por email es lo más lo más idóneo porque por ahí les puedo mandar información general y eso y si me van a contactar vía whatsapp o eso ahí está mi número celular pero probablemente a través de whatsapp les voy a pedir que me escriban por email así que si me quieren escribir por email se ahorran ese paso porque es más idóneo porque por email les puedo dar más información por whatsapp no y también decir que Ana atiende a personas en cualquier parte del mundo no es necesario que estés en Canadá para que puedas tener una asesoría con ella entonces exacto exacto y en inglés y en español listo perfecto muchas gracias entonces a todos por participar y espero que tengan un gran día gracias Ana gracias a ustedes feliz día chao 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 chao